Moravia para mí es un lugar lleno de cultura, diversidad, de economía y es un espacio donde convergen un montón de procesos e iniciativas ambientales, culturales, gastronómicas de la misma comunidad. Mi quehacer en Moravia es fomentar toda la sensibilización ambiental, motivar las siembras dentro del territorio, incentivar también mucho el cultivar nuestros propios alimentos con la huerta y aprender, aprender de todos los que están en el barrio, de los líderes y de los procesos. Yo creo que Moravia es un lugar donde muchas entidades convergen porque es un lugar muy diverso, muy dinámico y activo. Siempre me ha interesado mucho todo el tema ecológico y ambiental. Esto me llevó a elegir la carrera de ingeniería ambiental. Hoy ya llevo dos años como ingeniera ambiental y en Moravia justamente hay muchos procesos y actividades ambientales que me permiten desarrollar y cumplir esos objetivos. Harum es una corporación sin ánimo de lucro del Morro de Moravia. Está conformada por personas del mismo territorio. Harum aporta a fortalecer todas las líneas ambientales de Moravia como productor de material vegetal, como aliado en temas de jardinería, como educador en temas de sensibilización y procesos ambientales. Y nosotros también ayudamos a mostrar todos esos procesos ecológicos que hacen parte de la historia de transformación de Moravia a partir de las personas líderes y de esos procesos ambientales que han hecho que Moravia hoy tenga todos estos procesos y historias relacionadas con el reciclaje y la siembra de jardines. Siempre he querido cambiar las personas y generarles ese amor por la naturaleza, sensibilizar a la comunidad y creo que en Harum he logrado encontrar ese camino para el propósito de mi vida, que es lograr que las personas y que los niños, en especial los más pequeñitos, puedan crecer con esa responsabilidad ambiental y con esas herramientas que le permitan generar soluciones para las problemáticas ambientales. Yo siento que las personas no debemos perder la esperanza de que sí se puede recuperar nuestro medio ambiente, que sí podemos lograr un cambio con el tema de las basuras. Entonces, no pensemos que esta es una pelea perdida. Tenemos esperanza y hay mucho todavía por lograr en temas ambientales. ¡Gracias!